Hola, bueno, ¿qué hacer para la pérdida del cabello? Si nosotros nos ponemos a mirar y a estudiar y a mirar a gente, unos tienen unas cosas, otros tienen otras, unos tienen unos productos, otros tienen otros productos. A ver, si existiera algo mágico o si existiera un producto mágico, ya estuviera en el mercado y ya se supiera. Ahora, ¿qué nos ayuda a nosotros? A que el cabello, porque sabemos que perdemos cabello después de cierta edad también. Hay pérdidas de cabello por enfermedad, hay pérdidas de cabello por mal cuidado del cabello, hay pérdida de cabello simplemente porque le tocó de familia, porque viene ya en los genes, porque viene en el ADN, ¿verdad? Padecer de esa pérdida de cabello. Pero nosotros hay muchas cosas que podemos hacer para cambiar, para romper esa cadena, para ya no seguir a esa misma historia, ¿verdad? Y sí, a ver, viene en el ADN, pero también viene en el ADN de familias que no se cuidaban. Y hay cosas que podemos hacer para cambiar. Tienes que preguntarle a tu doctor, yo no soy doctora, pero en todas las búsquedas mías para cuidarme, que si mi pelo, que si mi piel, porque uno un día se levanta y dice, wow, yo no tenía estas marquitas en mi piel, o wow, mi pelo era largo, crecía constantemente y ya no tanto, o tenía un brillo natural. Entonces uno empieza a hacerle cosas y empieza a disfrazarlo, pero tenemos que hacer otras cosas para que nazca, para que nazca pelo bueno, para que podamos, como una plantica, que nosotros cuidamos la tierra para que nazca y nazca bien. Si la tierra no está bien, pues la plantica no nace bien, igual el pelo. El folículo está profundo y él tiene que alimentarse, o sea, eres tú, tu cuerpo, tienes que alimentarlo bien para que pueda ese folículo tener nutrientes y tener de todo. Pero aparte, también ya cuando el pelito nació y va a tratar de salir, necesita que ese cráneo esté limpio, que esté preparado también para poder salir ese pelo. Entonces, si tiene mucha grasa, no va a poder salir. Si tiene, si está muy seco, tampoco. Si tienes caspa, si, 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 hay muchas cosas que no lo ayudan. Entonces, la alimentación primero para que desde adentro se forme un buen cabello. Después, ¿qué hacemos? Yo quisiera de verdad haber podido saber todas estas cosas cuando era un poco más joven, ¿verdad? Pero, nunca es tarde. Aprendí ahora y ahora es que lo vamos a hacer. La alimentación de los suplementos, como siempre le digo, magnesio, potasio, calcio, vitamina D, C, Q10, todos los minerales y vitaminas que te recomienden, tómalo, hazlo. Claro, lo tienes que hacer con una secuencia y si tienes algún padecimiento, tienes que preguntarle, obviamente, a tu doctor si lo puedes tomar tú, si te hace daño con algún medicamento. De lo contrario, ves tú rotándolos y ves haciéndolos y ves tomándolos. También, si los puedes compaginar con una buena alimentación, ya tú sabes cuando puedes parar este o cuando puedes parar el otro. ¿Ves? Por ejemplo, si tú comes mucho hoja verde y comes pescado y tienes una buena alimentación con todos los colores, no vas a tener que tomar tantos suplementos, ¿verdad? Pero, no es que no vas a tener que, no es que vas a tener que dejar de tomarlos por vida, vas a tener que tomar de todas maneras. No hay forma que con lo que tú comes en el día, para que no engordes, puedas suplementar el cuerpo con todo lo que necesitas. Bueno, de todas maneras, le estoy contando todo esto y le estoy diciendo todo esto porque es parte importante para que tengas un cabello bueno y saludable. Digo bueno y saludable de nacer, de tener buen cuerpo y etcétera, ¿verdad? Bueno. ¿Qué otra cosa es buena para el cabello? Los productos que nosotros usamos tienen un valor importantísimo por todas las cosas que le ponen adentro que nos hacen daños a nosotros, en el pelo y en el cráneo. Bueno, lo primero que yo siempre he recomendado es hacer unos masajitos en el cráneo, peinar el cabello con cepillo de cerdas naturales todas las noches para estimular la circulación. Eso es importantísimo. Después, si como yo, estás siempre haciéndote algún tratamiento en el pelo, blanqueándolo, poniéndolo rojo, dándole tenaza, dándole calor, todas esas cositas, ¿verdad? Pues, ¿qué vamos a hacer con el pelo? Bueno, yo trato siempre el acondicionado que usaba anteriormente y que todavía lo tengo en mi baño, tenía ceramidas, tenía nutrientes para el cabello. Ahora estoy enamorada del The Pharmacy, que por cierto, yo también lo vendo. Es una mascarilla que tiene un olor espectacular, deja el cabello con una elasticidad increíble, lo nutre de tal manera que se puede sentir en el momento, ¿verdad? El shampoo y el acondicionador, ambos. Eso ustedes lo pueden ver en mi cabello. Yo soy una mujer de más de 50 años y soy canosa. Quiere decir que para ustedes ver un pelo, para ustedes poder ver un pelo con este cuerpo, con ese brillo, tiene que tener un producto bueno. Lo mejor que tiene el producto de Pharmacy es que es súper económico y que está al alcance del bolsillo de cualquiera. Y porque dura muchísimo el shampoo también. Bueno, de todas maneras estoy aquí para decirles que si tienes pérdida de cabello, si tienes más de 50, más de 40 y estás teniendo pérdida de cabello, estás que peinas y pierdes... ¡Gracias!